Lo bueno es que está al lado. Llegas, literalmente, en 20 segundos. Venga, toma por culo, ya está, ¿no? ¡Oh! ¡Un látigo! ¡Qué maravilla! Es irónico, ¿eh? ¡Anda, mira! ¡Tenemos aquí otro! Bueno, claro, está ahí el boss. Pues se puede intentar. Al menos, presentarnos ante él. Para conocernos. A ver qué tal. ¡Ay, que está dormidín! Me caches... ¡Despierta! Para que tu eres el tapón. ¡No, no, no! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ay que me...! Uy, uy, uy. ¡Uy, uy, uy! ¡Joder! Ahora, Coño. ¡Qué malo soy en eso! Ay, se me han acabado Eh, ¿cómo se cambia de arma? ¿Cambia? ¿Cambia? Necesito flechas ¿Cómo lo ves? ¡Yepa! Hostia Para ti Había otro, ¿no? ¿No eran dos? ¿Qué es esto? Ay, cangrejos Bueno, tortugas Minis A ver Venga, vete a dormir un rato Vale Voy a saltar por el puente Voy a hacer tiki 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 Voy a entrar allí, voy a hacer eso Y voy a hacer tiki 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 Y vengo para acá Paso, paso, paso Gracias Oh No tengo nada de fuego, ¿eh? A ver Uhhh Ay, que tan... Te has caído Tonto Hostia, pero tengo 1680 runas Va a ser que no Podéis perderlas O bueno, aquí no voy a volver Si solo va a aparecer leola Así que ya volveré cuando... Cuando no tenga ¿Qué ha pasado esto? ¿Eh? Espera, 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 espera 104, así que se ha quitado mucho más ¿No? ¿No? 120 y pico me suena a mí ¿Ves? 121 ¿Qué mierda es esa? A ver si se queda Esto es nuevo, ¿no? Esto antes no estaba Quiero matar a estos para coger eso No hace falta ni combate Lo cojo aquí Está bien Grasa de fuego A ver, esto será para mejorar Además Anda, coño Que bien más sitios para ir Fíjate tú Abre los cofres, ¿eh? Ninguno que sea trampa Gracias ¡Epa! Moreno Esto va a pesar Uy, tiene esto también Me gusta Joder, me da la pesada Cuando suba un par de niveles La equipo Eh, eh, no, 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 no No, cabrones Hijos de puta Qué cerdo Espérate que me va a matar a mí también Qué cabrones Hombre, igual no Igual no se podía salvar ¿No? Ay, mira, de la fiesta Llego por aquí Ah, que no me ha matado Ah, vale, vale, vale Va a ser que no Estoy osline Se acabó la fiesta Está mal, ¿eh? Esto Bueno, parece que tiene un mejorado, ¿eh? Ahora sí la puedo equipar Vamos a ver qué tal va La Claymore Bueno Bueno Pues he gastado La mitad del vial Algo se ha mejorado Hostia, 6.000 Cuánto malado Se tiene a 1.000 y pico ¿Qué es esto? Invocación dorado Uy, un mago Pero esto es cuando offline ¿Esto por qué no sale? Espera, 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 no, no Voy a probar yo solo La otra vez que luché contra él Me pareció un poco jodido Al principio me parecía fácil Pero luego se vino arriba Y me ha reventado, ¿no? No le quiten ni la mitad de vida Así que vamos a ver Vale, y luego Ahora El siguiente voy a probar Con la Claymore A ver qué tal va Bueno Algo más Es muy durado Ahora vamos a probar Con la Claymore A ver qué tal Oh, qué daño, ¿no? Oh, qué daño, ¿no? Bueno Bueno Pues un poco más, ¿eh? Con la Claymore mejor Vamos a ver Qué tenemos aquí Vamos a presentarnos Bastardo Leonino Hola, bastardo ¿Qué tal? ¿Llamo a mis amigos? No te importa, ¿verdad? Un rato, ¿eh? Espera Espera, espera, espera Vaya Si no me dejan ni de arte Pues se caen por culo Vale, vale Este es muy nervioso No, no me cae bien Voy a probar Este, este, este Este del principio A ver Me volveré a reventar Pero bueno No me gusta ese golpe A ver A ver A ver con mis amigos ¿Qué tal? ¿Me dejan levantarme al menos? No Vale Vamos al de aquí Pues estamos haciendo hoy Un tour de bosses Ante todo Educación y saludar Vamos allá Un perro Hola Eh, un perro Tú pareces más fácil Parece Amigos, vení para acá Bueno, se mata ¡Oh! ¡Ay! ¡Atacad! ¡No! ¡No! ¡Un toque! A este me lo cargo ahora Sin compañeros Bueno, de momento A ver la cosa ¿Eh? Y me has tocado aún Pues me parece que ya estarías ¿Eh? Menino O perro O perro O perro O lo que es Perro, sí Perro Venga ¡Hasta luego! La putada es que este boss Es un boss opcional Porque aquí no puedo seguir Oye, esto de entrar en el mapa Y que para salir Sea otro botón Da un poco por culo ¿Eh? Voy por aquí Que creo que no he ido Esto que Nos adentramos en este mundo ¿No? Si examino Pues parece que no ¡Ay! ¡Mira! Esto es el que me ha dado el perro ¿No? Cuando lo he matado Hola, Kenneth ¿Qué tal? ¡Oh! Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a probar este ¿No? Venga, va A ver qué tal se porta ¿Hechicero? Vamos a por Ven Aca Tienes pinta de que te hagan una hostia Y te matan ¿Hechicero? Todo tuyo No hay puta mierda, ¿eh? Jogable Bueno, el hechicero no quita mucho Pero tiene mucha vida Esto no me gusta nada, ¿eh? Oh Ah, bueno, aquí en teoría Todo correcto, ¿no? Gracias Esto me suena De que... De que sí ¿Ves? Gracias Y aquí tenemos otro vial ¿A que sí? Claro Me gusta el efecto del agua Al correr por encima Y al hacer esto El salpiqueo Vamos a... A ver el osito este que había aquí A ver qué se cuenta Hola, ¿qué tal? Ay, mira, que hay hostias Voy a durar poco, creo ¿Y si cojo si me voy? Hola, buenas tardes Hasta luego Eh, oye Que es contra, ¿eh? No contra mí ¿Quién está el enemigo detrás? Paliza, 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 paliza Paliza Opción Gracias Así se esquiva bien ¿Ves? Esto te va a hacer, coño Esto Esto Hasta luego Ay, 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 ay Ah, te podía llevar a un sitio Donde puede invocar a mi colega, ¿no? Vamos, compañeros Todo vuestro Y... Toma por culo Es súper realista Las botas cayendo en el agua Por cierto En temas runas Para el pedazo de hecho que es Dan una puta mierda Y esto Esto lo podría usar Si llevara la cabra esa, ¿no? Aún no la Aún no la ha usado Uy, qué pesado ¿Qué quieres? Quita Aún no la ha usado, ¿eh? Llevo 15 horas de juego Me he cargado un grupo de lobos De tres Y otro de dos Y dos viales Gratis Si el juego estuviera bien hecho Antes estaba ahí arriba ¿Dónde estaba antes? Allí Estaba allí Mirando toda la playa Y no se veía nada Entonces, si estuviera bien hecho Desde ahí se podían ver Todos los enemigos que había Incluyendo Ese cangrejito Chiquitín No digas nada No digas nada Silencio Ah Vale Notas las radiaciones de la arena ¿No? Imagino Ah, bueno Pues si te quito bastante Tú también No me cojas así Hombre No seas así Uy, qué daño Uy, qué daño Epa Ala Ya pasó Coño Otro chisme de esos Que no sé para qué sirven Ahora se me deja A ver Eh Carioso ¿Eh? ¿Me lleva un secreto? O a un boss Eso que hay ahí atrás ¿Qué cojones ves? Un Un Oso XXXL ¿No? Como el de antes Joder No me jolas Hombre Es como el otro Oh Esto sí que me ha gustado Menos mal A ver Vale Muy bien Evidentemente Voy a pasar de él Oh Está dormidín Vaya Pues no le molestaremos ¿No? En principio No, no, no Te he molestado No te he molestado Estoy cogiendo plantas Estoy feliz Cogiendo plantas No me ves Soy ninja Ala No te he dormido otra vez No hay que fiarse De los sitios En los que puedes invocar A los compañeros No me gusta nada El ambiente Que está tomando este lugar Eh Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos Vale Muy amables Ah no ¿Esto qué es? Ah un mensaje Me cago con la puta Mensaje a lo de Lo de Negocio Eh Uy ahí está mi compañero Ah Kenneth está ahí Está ahí Sí Así que este es el castillo de Kenneth Vale Pues habrá que entrar A ver qué hay Este está mirando para mí Está de espaldas Parece que está de espaldas No te quito vida ¿Qué cojones que te estoy un bicho? No, no, no Si me voy a ir Sí, sí Un placer Un placer Así me gusta Trabajo en equipo Ahora este Casi Uy Las unas Espérate Vamos a subir Un level Un level